El palet mía quedó, güey, bajándose como él. ¡Alejándalo! 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 Y el palet mía quedó, güey, rajándose como él. ¡Alejándalo! Y el palet mía quedó, güey. ¡Y ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere! ¡Ay, zumba, zumba, pero qué! ¡Ay, güey! ¡Suelta, pero qué! Pero yo no sé tú qué pensaste. ¡Ay, que ella quería besarte! ¡No! Que ella quería, ella quiere, ella quiere... ¡Ah, me duro, mejor dicho! Y el palet mía quedó, güey, rajándose como él. ¡Vámonos! 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 ¡Alejándalo! ¡Alejándalo! ¡Y sé! ¡Ay, güey! ¡Qué, qué! ¡Ay, yo no sé tú qué pensaste! ¡Ay, que ella quería besarte! ¡Que ella quería rayarte! Como un marito te equivocaste, ay, tú solito te estrellaste, ay, solo quería pelarte y ahora quedarte, 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 ay, como el mono, tracándose como el mono y el padre mía quedó buen solo, tracándose como es. Pero qué, pero qué, vamos, pero qué, no mastiga, no mastiga. Tú matas, güey, yo te chivo, no me invitamos, güey. Oye, Cristian González, que te activa, Wilmer. Oye, el propio Wilmer, África, la gente en la piel. ¿Cómo dicen qué? Una muchacha ya está, y anda alucinando. Como estaba linda, motor la suya, suya, suya. Mi abuela anda loco, ahí viene abuela. Y entonces dicen, tócale bonito, ¿qué hay guadrice? Vaya, 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 qué vacile, qué peluque, qué vacile, qué peluque. Está sonando chiqueno, está sonando el champetón, está sonando guillo, el de gatillo, está sonando el champetón, el champetón está vacilando. Y el dudo está animando, encima un boloncho, me tengo roncho. Dale pa' aquí, dale pa' allá, está que sí, se escucha más. Dice... Y entonces... El DJ Guillo, en octígueno, dice... Estamos en peluca, estamos vacilando, estamos en peluca, estamos vacilando, estamos en peluca, estamos en peluca, estamos vacilando. Y el peluca te, 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 ¿cómo huel, cómo huel, cómo huel, cómo huel, cómo huel? Cómo, cómo, pagó valemía y en malo, pagó conocida en malo, sonando el guío y en malo, 92.6 y en malo, sonando el champetón, que tremendo vacilón, en el viernes del champetón, hoy nos vamos pasivo. Yo en el viernes del champetón, que se forma el vacilón, que se forma el vacilón, que se forma el vacilón, que se forma el vacilón esta noche, tarde el champetón. Me iba a morir, me iba a morir, pero si tú no me quieres, me quieres la jota, me gusta, como juez, como juez, como juez, y al ataque, al ataque, hay una mamá más, como juez que este güey, hay que se modernar, que conmigo se vuelva el mar, no hay que se quite el arro, que esta noche vamos con, vamos con toda esta noche. El DJ Guillo, el DJ Guillo, en octubre, no, taquéalo, 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 oye, te pone bueno, Ronald Barraza, pero si tú no me quieres, me quieres, como juez, me gusta, al ataque, al ataque, al ataque, al ataque, dicen que, pero, hay una mamá más, como juez que este güey, hay que se modernar, que conmigo se vuelva el mar, que conmigo se vuelva el mar, que esta noche vamos con toda esta noche, pero una mamá más, como juez que este güey, hay que se modernar, que conmigo se vuelva el mar, que se vuelva loca, carajo. El DJ Guillo, el DJ Guillo, el DJ Guillo, el DJ Guillo, taquéalo, 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 oye, te pone bueno, taquéalo, que igual, quiere, 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 quiere. Dicen que se juegue, ella quiere que te quede, que la toquen y que la besen, cuando está caliente, se pone en jardín, así que por ti te eligen, pa' que, pa' que te la lleven, pa' que la se cuide. Ay, mira como lo, pero mira como lo, pero mira como lo, pero mira como lo, hay que se quede, pero estamos en él, ahí estamos, ahí estamos, ella quiere que ella quiere, zumba, zumba y juez. Oye a que de este game, que la toquen y que la, como un juez cuando tan caliente, se ponegar, así que potis delito, pa' que, pa' que te la hay, oye, pa' que la seco, ay mira como lo, ay mira como lo, y este puro pendeque, vamos a eso que está sabroso que hay guatazona del champetón. Yo sigo en el 92.6, la radio de moda, saludo para Lore Medina, dice me quedé esperando la coja, como que te has esperado, como ha sido, saludo para Jay Fábrega, saludo de cariño de parte de Lore Medina, que él ya sabe quien es, uy, me quedé esperando la coja, pero hasta luego me permiten, oye, super bien todo, que buen programa, gracias por el cariño hoy, gracias por escucharnos, saludo para Guido, mira el whatsapp, saludo para Parichanqui, para Jay Zotija, puro pueblito, Parichanqui, Jay Zotija.